Pero claro, uno lo usa, como decís vos, la palabra ajuste la usan en tono de campaña. Lo que se está haciendo es acomodarse a situaciones de haber recibido un país devastado, devastado en lo económico como en lo institucional. Y vos para ahí tenés que ir gradualmente, como lo estás haciendo, llevando hasta reales. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, como también en la capital federal, ese gradualismo se está llevando a las tarifas. Y vos sabés muy bien, como cordobés, que hay una gran brecha de diferencia en los pagos. Bueno, se está acomodando, pero también se perdieron de hacer inversiones, y teníamos corte de luz, teníamos falta de gas. Nosotros importábamos gas. Entonces, me parece que este es el desafío que se viene. El desafío es volver a ser creíbles.